comenzando este vídeo y este domingo en la capital nacional de wilde acá como le dicen seguimos seguimos en wilde buenos aires estamos acá lo de nuestra familia querida familia de rutera Facu y Gaby abajo dejamos su youtube para que lo vayan a ver también y hacemos referencia a la república nacional de wilde pues bueno Facu durante todo el viaje nombrando a wilde su ciudad se nos hinchó las bolas wilde esto wilde el otro bueno acá estamos wilde tiene la forma medio picantón pero bueno por suerte venimos bien me da cosa sacar la cámara también grabar rapidito bueno ahora estamos yendo arrancándote domingo estamos yendo a unas compras les voy a mostrar un típico barrio argentina que lugares hay en un barrio los de que son de argentina les va a parecer súper normal pero para los de afuera no tanto estamos yendo ahora a una típica panadería argentina hoy se panadería no hay como hay acá en otros países o por lo menos a nosotros nos parece si vamos a ahí se la vamos a mostrar estamos yendo caminando nos queda todo cerca panadería cerrada un domingo a la mañana que raro rarísimo que pase esto la verdad una panadería cerrada por la mañana con los pancitos calientes demás vamos a ver si encontramos bueno vinimos a otra panadería vamos a ver qué hay estas son las facturas bien argentinas a cómo está la docena de facturas 6.000 la docena 6.000 la docena bueno bizcochos pancitos bueno gente le mostramos una panadería chiquita pero bastante típica en los productos que tenía por un lado tartas la verdad bueno las facturas de bizcochos todas cosas bien típica de argentina y bueno con sabores bien nuestros también la chica súper amable y acá le le va a mostrar algo que sólo vimos en argentina que sólo se hace en argentina es el famoso sanguchito de miga uno de los placeres describirlo en pocas palabras aunque por más que se describa listo pan de miga es un pan de miga es un pan de miga que vendría a ser como si fuera el de adentro del pan de hay como le dice el pan lactal o el pan de bolsa creo que le dicen en méxico y le ponen jamón queso y mayonesa este es como el básico básico en todos los barrios gente de argentina en la mayoría tenés la panadería típica de tu barrio ya vas y el panadero te conoce la panadera te conoce bueno ahí compras el pan acá compramos un kilito de pan para la semana ya para hacer algunas tostadas o algo y bueno como no habíamos probado ya hace no sé cuántos años no probamos compramos unos sanguchitos miga para el viaje así que bueno a comer la gordita a comer bueno acá tenemos una plaza de fútbol no puede faltar nunca y allá trae muchos juegos o ejercicios las plazas las usamos mucho porque vamos tomamos unos mates y donde vamos a la plaza a tomar un poco de aire el breakfast también la gente sale a caminar esa actividad física ahí estamos volviendo a casa y le quería mostrar una plaza no cambian nada la plaza de un país a otro son lo mismo pero solo le damos mucho uso en que es un lugar típico donde veníamos a tomar los mates vamos compramos algo en la panadería y nos vamos a tomar los mates y comer algo a las plazas entre amigos con la familia ahorita hay que remarcar que estamos en invierno entonces todo se ve como mucho más seco claramente acá el invierno se siente pero en verano es bien bonito los chinos tienen la particularidad que tienen algunas cosas más económicas no gordi si no sé todavía no sabemos bien los precios argentina como para saber pero así es la generalidad el chino el almacén del barrio barato exactamente y tiene algunos precios más económicos dicen que están exentos algunos impuestos los chinos bueno fuimos a comprar este capítulo va a estar muy destinado a precios a ver si argentina es realmente está cara como dicen nosotros no venimos hace más de dos años tres años así que bueno vamos a ir viendo precios a lo largo de este capítulo el pancito este kilo de pan gorda dijimos que salió 2.400 pesos que son casi dos dólares el kilo de pan un poquito menos de dos dólares no que si lo pones a comparar con méxico allá el bolillo que era lo más barato te salía a 4 pesos 3 pesos mexicanos y acá compras creo que bastante más pan por lo que podríamos haber comprado los bolillos para nuestro último país fue méxico así que vamos a estar comparando un poco con méxico los precios acá que más no puede faltar en tu barrio carnicería y verdulería que incluye tanto verduras como frutas siempre es un solo un mismo local así bueno acá estamos llegando siempre de promociones como toda argentina bueno vamos a comprar un poco de carnes y un poco de verduras frutas bueno venimos de la verdulería y carnicería precio carne compramos cortes accesibles como los ubucos el que tiene tuétano para la gente que era fuera y pagamos unos 4 dólares el kilo y la carne bueno acá la argentina ya todos saben que es bastante buena premium por decirlo de alguna manera fue bueno todo lo que es fruta y verdura ahí tenemos listado pero prácticamente compramos frutas compramos banana naranja y manzana y estaba a menos de un dólar el kilo o un dólar y después compramos papas cebollas también la verdad es súper económico en comparación a otros lugares a otros países méxico es económico pero por ejemplo me acuerdo que la papa salía 50 pesos en méxico que eran tres dólares y acá compramos dos kilos por dos dólares en el kilo casi un dólar también todas estas bolsas que tenemos todo esto por 12 dólares obviamente hay que ver no en la capacidad de compra cada un argentino con su sueldo de más vamos a la casa ya bueno le dimos un pantallazo de lo que es un barrio en argentina tenés siempre tu verdulería tu carnicería tu panadería algún almacén puede ser un chino o no pero bueno lugares donde necesitas un espagueti vas y enseguida acá tenemos los precios de la verdulería y fíjense que en argentina un dólar son 1300 pesos y fíjense que todos los precios es un dólar dólar y medio máximo los 3000 son los dos kilos de papa que bueno el kilo queda en 1500 también un poquito arriba de un dólar si está caro o barato bueno es un término relativo de cada uno comparado con méxico los precios están más accesibles acá en argentina me acuerdo que la naranja estaba 35 pesos que eran dos dólares y medio y acá compramos tres kilos por un dólar y medio y allá era un kilo dos dólares la papa está a 50 pesos que eran casi tres dólares acá la mitad menos la mitad bueno hay varios pesos ahí la banana siempre económica en todos lados pero bueno también hay que ver qué productos son de temporada o no porque bueno la naranja ahora es de temporada y estaba súper económica bueno ahora nos vamos alistando y nos vamos a ir a hacer un paseíto acá como siempre los días se arrancan nublados por la mañana y ya al mediodía se aclarece y sale el sol así que nos vamos a ir a caminar nos van a llevar a unos lugares bien típicos populares de argentina acá de buenos aires nos vamos por caminito y la boca dos lugares muy muy conocidos y bueno súper turísticos bueno nos vinimos acá al barrio de la boca con familia rutera tenemos nuestros amigos facu y gaby los guías turísticos estamos en este barrio muy particular donde todo está pintado con los colores de boca todo hincha de boca caminando por acá bueno justo acá hay murales de todos lados pero tenemos allá a unas dos cuadras la cancha de boca que después la vamos a ir a ver veníamos le veníamos mostrando no que está todo pintado con los colores de boca por todos lados así que bueno se ven parrillas ventas de choripanes pollo todo bien bien bostero como se le dice a los hinchas de boca así que bueno vamos a pasear por acá a recorrer un poco esta zona que es muy linda bueno ahí en ese lo tenemos a messi acá está el ligote pisa pizzerías muy populares acá pisa el molde pisa el corte seguimos recorriendo paseando por acá hay mucha gente es muy turístico hoy de domingo para colmo y y y y y y y acá esta parte es caminito me dijiste explicar un poquito nosotros somos bien paisanos no nos reíamos porque gaby dijo en vez de seguir porque no nos metemos por esta le digo no esta es que realmente caminito hay que venir acá es una parte cita no sé si tendrá 200 300 metros menos conecta con el riachuelo justo y es un caminito claro y es bastante bueno hay mucha gente bastante famosa sí lleno de turistas viste brasileros que se escuché en inglés también obviamente uno de los puntos que viene cualquier turista a recorreros y se llevamos caminito bueno este sería el paseo todo muy colorido sí sí vamos a caminar por caminito a nosotros gente somos la patagonia somos unos paisanos bárbaros también viajando hemos estado en ciudades grandes y todo pero como que a buenos aires por ser parte de argentina va nuestra capital tenemos como más respeto no miedo pero más respeto así que por suerte acá estamos con los guías turísticos y nos van guiando por todos lados mucha mucho arte callejero en estos lados muchos cuadros pinturas para ver y es futbolero los lugares acá típicos de la boca de caminito ahí vamos con familia rutera me parece que son 100 metros después lo vamos a googlear bien porque el toque es algo bueno gente argentina es un país súper artesano y artesanías hay un montón y sobran nunca sobra en realidad pero miren la cantidad de puestos que hay de venta de artesanía todo acá tenemos piedras, macramé, mucha música callejera, muchos mates la verdad que bueno fotografías todo lo que es relacionado con cuero acá en argentina se da un montón carteras, cinturones bueno mucho como decía buena carga mira relojes con pinturas súper lindos también y acá piedras todo, mucha piedra de plata se ve por lo visto argentina es un país que se respira arte nosotros aquí aprendimos nuestras artesanías acá nos enseñaron de piedras, acá nos enseñaron a engarzar un trabajo y la verdad que artesanos en argentina sobra Colombia, México también son países donde vi mucha artesanía pero acá en argentina bueno como escuchan de fondo arte callejero, música callejera, artesanías toda esta zona es mucho asado, mucha pizza fíjense los colores de arriba, todo bien de boca bueno la verdad una zona muy linda, muy turística para venir a recorrer está muy linda eh está no sé, como que tiene algo diferente, nos gusta mucho acá estamos en el riachuelo que decía Facu que acá se puede nadar con el tiburón ballena y acá va a hacer snorkel con tiburón ballena y ves a los pececitos los tres ojos de los Simpsons acá igual me decía Facu también que está haciendo un gran trabajo de restauración del sí, los últimos años por lo menos uno que viene bastante o seguido lo ves antes era complicada mucha basura había, muchísima y allá la red de contención que hay, ahí los cosos se da por todo el circuito esa barrera de contención así hay un montón y te das cuenta que está mucho más limpio que en otros momentos qué bueno, qué bueno y este río era ahí un patito no sé si llega a ver ahí un patito y este del riachuelo desemboca o nace en el río de la plata que bueno el color del río de la plata es marrón y acá el agua también es marrón así que bueno pero sí, como dice Facu según él lo que ha visto que está mucho mejor a nivel cuidado, contaminación en el río bueno Borde qué te pareció qué te parece acá caminito la boca es la primera vez que llegamos que venimos para acá hay como una peregrinación hay papelito en el aire ahhhhhhhhh bueno ahí te dice que al final esto es algo hecho está inaugurado con botellas flotantes es una isla se podría decir y han cultivado ciertas plantas para que ayuden a todo el tema de la contaminación así que bueno, mira no lo sabíamos hasta que leímos ahí un cartelito ahí tenés varios cartelitos que te van instruyendo y gordita qué te pareció la boca, caminito ay no, es la primera vez que vinimos caminito y nada, estamos como en Argentina totalmente mucha gente tomando mate mucha gente tomando mate en la calle paseando muchos locales de artesanía de cuero le decía a la gente eso que es muy argentino muy argentino que argentina mucho arte, no? ay sí, sí y se nota y nada me emociona estamos en Argentina que lindo, sí está buenísimo ver a la gente sentada tomando mate en los parques que en la plaza, eh? aparte este barrio particularmente es como muy, muy característico acá de Buenos Aires y nunca habíamos venido entonces es como todo muy nuevo muy lindo pero bueno seguimos caminando acá por las callesitas de la boca, caminito nos vamos a comer algo vamos a ver qué comida bien argenta nos toca ahora, no? hace hambre, hace hambre qué tenés ganas, gordi? oh, no sé vamos por unos choros algo de eso, eh? bueno, eh? me gusta también también está bueno, eh? y venimos a comer aquí a la esquina de mi barrio frase de acá de una banda argentina llamada La Renga bueno, entramos recontra primero hinchada argentina y adentro hincha de boca vamos a ver qué comemos llegó la comida mire lo que este sándwich de bondiola es un corte bien argentino de cerdo gordita, qué te pediste? sándwichón de milanga sándwich de milanesa de pollo el tamaño de los platos guau amigo pacu? sándwich de bondiola también mirá lo que está chimichurri decime que estás en argentina decime que estás en argentina decime que estás en argentina sin decirme que estás en argentina esto es increíble gaviota y gaviota vino más pinoli más pinoli sin harinas milanesa de pollo con ensalada para acá vamos bueno ahí está tremendos platitos con papas fritas increíble gorda provechito a comer bueno salimos de comer precio de la comida aproximadamente tres cuatro dólares por persona cinco mil seis mil siete mil pesos ahora vamos por el postre que miren el postre se lo muestro acá miren lo que es ancy Vamo! El postre la bombonera miren lo que es esto la cancha de boca JB ya, señoras ya saliendo de comer estamos acá bordeando la cancha de boca que lindo eh va bonita pero bueno siguen caminando por los alrededores de la cancha Ahí vamos, con la pancita llena ¿Dónde estamos gordita, eh? No, no sé, a mí mucho no me interesa Mira la cancha de boca Que lindo estar acá, eh? ¿Parabosis? Acá estamos, bueno, ven corriendo La cancha todo hincha de boca por acá Sacándose fotos La verdad es re turístico la cancha Ahí adentro entras y se puede ver el museo Que bueno, ahí la gente está aprovechando A sacarse fotos, pero vienen que grande Que la cancha, Dios arrancando la semanita al día el lunes hoy gorda estamos de trabajo justo están acá las compu pagadas pero bueno trabajo de la gorda trabajo de nacho youtuber calabar ropa gorda ya estamos hace varios días acá así que bueno ahora sí toca la vallita de ropa se va con gaviota ahora me tomo unos matecitos más acá arrancando con el mate el dulce de leche que no puede faltar nunca y me voy a cocinar y vamos a hacer comida típica argentina de casa la comida de taciada mamá le decimos puchero seguramente en otros países le llaman de otra forma ahora le explico bien qué vamos a hacer díganme también cómo le llaman en otros países a esta comida y díganme también que le falta que le voy a decir los ingredientes y después me dicen ustedes que le falta esta comida por acá tenemos a nosotros le hicimos calabaza zapallito verde apio papa patata zanahoria cebolla cebollita verdeo y no está faltando el elote o el choclo así que díganos qué más nos falta vamos a hacer con esto que tenemos aquí con lo que compramos ya no es en comentarios qué ingrediente nos falta para el puchero argentino y cómo le llaman en otros países a esta comida por un lado vamos a hervir estas verduras en una olla y acá en la heladera tengo carne que la vamos a hervir en otra en la heladera a y a a a a a a a a a Música Bueno gente, nos vinimos al supermercado Coto a ver que precios hay acá en supermercados Vamos a ver más que todo el rubro alimentos, comidas Y bueno, si hay un poco de electrodoméstico también lo vemos A ver que precios encontramos acá en el supermercado en Argentina Bueno, vinimos acá con la gordita, ¿eh? Hacen unas compras Vamos a ver, ¿qué onda? Acá tenemos todas las zonas de carnes Todo lo que es carne acá envasado, mucho envasado Y arriba tenemos algunos precios, depende del corte de la carne Acuérdense que un dólar son 1.300 pesos Y bueno, todo esto sector carne están entre 5, 6, 7, 8 dólares Todo carne de vaca Por ejemplo acá, este corte Peseto, que es uno de los cortes más caros Lo tenemos en 14.000, que son 12, 12 dólares Este tipo de queso lo tenemos solo en Argentina, gente 4 kilos a 7.200 pesos Como pueden ver ahí Que 7.200 estamos hablando de unos 6 dólares, 5 dólares y medio Pero el queso cremoso lo usamos para todo Pizza sobre todo, para comer solo también Pero este tipo de queso se da solo acá En México hay un montón de queso Pero en ningún lado, no sé si en Uruguay Hay queso cremoso Y es un queso dentro todo sólido Pero que a la vez se funde muy rápido Y es muy rico Lo consumimos un montón acá en Argentina Bueno, dulce de leche, gente Por todos lados Un dulce de leche lo tenemos en... Depende de la marca, ¿no? Pero lo tenemos... Este es el clásico Lo tenemos en 2.700 pesos Son 2 dólares aproximadamente Pero bueno, también acá está estilo colonial Un poquito más caro Hay varios tipos de dulce de leche También está el repostero Que se usa para tortas Y bueno, depende de la marca Va variando un poco los precios Pero se puede decir que están entre 2 y 3 dólares Pero bueno, fíjese que Todo este sector Todo esto es dulce de leche Toda esta góndola es todo Dulce de leche Y bueno, diferentes marcas Que pueden ver Decime que están en Argentina Sin decirme que están en Argentina Bueno, hasta ahora el queso cremoso El dulce de leche Son productos bien nuestros Que no hay en otros países Vamos a buscar productos Que compramos en México Y que para comparar el precio Con los acá Bueno, acá los huevos Vamos a ver si hay de 12 Y acá tenemos 3.500 Los 12 Que 3.500 son Casi 3 dólares 2 dólares largos Y en México Estaban 42 pesos 45 pesos Que también Son casi lo mismo Los huevos Están muy iguales 42 pesos en México Eran 2 dólares y medio 3 Así que bueno Se puede decir En el sector huevos Están bastante Parecidos los precios Obviamente hay diferentes variedades Pero bueno Huevos Bastante similares Bueno, este es un precio Que me sorprende Acá las rapiditas Que vienen a ser Como las tortillas De México Las comerciales Están 2.500 pesos Casi 2 dólares Y en México Estaban 1 dólar y medio Pero para ser un producto Netamente mexicano Están bastante bien Los precios Bastante similares Un poquito más caro Argentina 50 centavos de dólar más Pero bueno Me sorprendió Pensé que iba a estar Mucho más caro Y acá otro pan Esta misma En México Estaba el de 670 gramos Mucha diferencia 4.400 Que estamos hablando De unos Casi 4 dólares Y en México Este mismo pan Más grande Estaba a 3 dólares O sea que El pan en Argentina El pan envasado Por lo menos Este pan comercial Lactal Decimos acá Está mucho más caro En Argentina Que en México Estoy buscando productos Que nosotros Generalmente Consumíamos en México Una típica compra En México Huevo Pan Algunas frutas No sé Las tortillas Era algo que Generalmente hacíamos Lácteos Vamos a ver ahora Espaguetis Arroz Bueno Quesos Es muy difícil Porque hay mucha variedad Bueno Los precios del arroz Tenemos acá Generalmente Acá se vende de kilo Estamos en 2.500 Casi 2 dólares 2.100 Un poquito menos Dólar Dólar 70 También por ahí Pero bueno Todos los precios Más o menos Están entre 2 y 3 dólares El arroz En México Estaba 35 40 pesos También Estamos hablando De De 2 dólares Y medio 3 casi Así que bueno También el arroz Está bastante Similar Zona de espaguetis Bueno Espaguetis Hay un montón De tamaño Se ve el precio Normal Bueno Acá justo Estamos en Coto Y tiene beneficios Por ser Comunidad Coto Pero bueno Ahí tenemos Un dólar Acá estamos Un dólar Y un poquito más Un dólar Cortito Un poquito más De un dólar Se ven Diferentes precios No encuentro Nada menor A un dólar A 1.300 Este es Casi un dólar No encuentro Nada Menor A un dólar Bueno Acá por ser miembro Con estos Espaguetis Tenés Bueno Miren Esto es lo más barato Serían 90 centavos De dólar La verdad Que en México Bueno Dependiendo De la calidad Y todo Pero en México En México Encontrabas Hasta de 50 centavos De dólar En términos generales Acá la mayoría Está arriba De un dólar Para arriba Y Y Y Dime Que me estoy Agachando Gente Me estoy Yendo Hasta el piso Precios Busco Los precios Bajos Creo que El sector El sector Espaguetis Argentina Está más elevado Que México Rubro Importantísimo Que marca La economía De un país Caguama Litro En México 45 a 50 pesos Unos 3 dólares Imperial En Argentina Marca Bastante Marca Comercial 2 mil 100 Dólar y medio Está más barata La cerveza En Argentina Gente Bueno Acá somos productores En México También Obvio Pero ¿Qué tenemos acá? Cerveza Abrama Litro Epa Este se me fue Este está 2 dólares y medio Parecido a la cerveza De México O en la Quilmes Es la más clásica Quilmes De litro 2 dólares y medio Entonces ¿Qué busqué antes? ¿Qué vi? Está bien Botella de litro Está bien Vamos a ir comparando Precios México Fue el último país En el que estuvimos Me acuerdo Varios Varios precios Vamos a ir comparando Si Argentina Versus México Y si es caro Y barato Va a depender De cada uno Después del adquisitivo De cada persona Yo tiro datos Absolutos Precios Después cada uno Me dice Si le parece barato O caro Lo que le estoy mostrando Eso ya es una Consideración relativa De cada uno Después del adquisitivo De cada persona ¿Qué? Yo tengo que ver Qué? ¿Qué? 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 bueno en este sector gente imposible que argentina sea más caro me acuerdo en méxico un vino barato eran 7 8 10 dólares pero el más barato y acá todos los vinos están no sé de 5.000 bueno están en 3 4 dólares obviamente depende la finca la mora es un este mismo vino en méxico está a 10 dólares y acá lo tenemos en 3 calculando un dólar a 1300 y bueno por suerte argentina en vinos es súper económicos si bueno gente díganme qué les parece los precios que le he mostrado argentina barata es cara cuénteme qué les parece tendrá que hacer un estudio en otros rubros electrodomésticos y demás me base solamente este vídeo en rubro comidas así bueno comenten el mes que les parece los precios y argentina está realmente cara qué opinan qué les parece y bueno suscríbase al canal denle like al vídeo comenten nos y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima